Estas son las noticias más destacadas en El Impulso. Comenzamos mencionándoles que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó al Congreso de su país la primera evaluación sobre la lucha antinarcóticos desde que asumió el mandato el presidente de Colombia, Gustavo Petro. En el reporte, Biden muestra preocupación por el aumento de los cultivos ilícitos en Venezuela, algo que está convirtiendo al país no solo en punto de tráfico, sino de producción de drogas. En nacionales, Médicos por la Salud reveló en su más reciente informe que 261 personas murieron debido a apagones registrados en hospitales durante el 2022. La ONG señaló que los fallecimientos están vinculados principalmente con fallas en los equipos médicos y ascensores por apagones. Continuando en nacionales, atendiendo a las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud, Venezuela aún mantiene la alerta epidemiológica por la presencia de posibles casos de viruela símica. Los especialistas recuerdan que esta es una enfermedad que ocasiona cuadros febriles y síntomas similares a otros males endémicos en el país, como el dengue o el paludismo, e incluso como los que causa el coronavirus. Pasando ahora a regionales, desde el pasado 1 de marzo, usuarios del transporte público han venido denunciando el aumento del pasaje urbano en Barquisimeto a 7 bolívares, aunque según lo establecido en la Gaceta Oficial, el cobro del mismo había sido fijado en 5 bolívares. Carlos Torres, representante del Sindicato de Trabajadores del Transporte Automotor del Estado de Lara, indicó que los conductores se encuentran pidiendo entre 0.50 y 0.70 centavos de dólar para poder mantener las unidades operativas. Por su parte, Nelson Torcate, director general de la AMTT, recordó que la tarifa está fijada en la Gaceta en 5 bolívares y precisó que quienes no acaten esta medida serán sancionados. Y en deportes, Venezuela sigue con la vista en su participación en el Clásico Mundial de Béisbol con sus mejores peloteros. Sin embargo, el manager Omar Rojas también debe enfrentar varios imprevistos, entre ellos la baja de jugadores como Miguel Rojas. La ausencia de Miguel Rojas, campo corto titular de los Dodgers de Los Ángeles para esta temporada en la Major League Baseball, se debe a que su condición de titular le exige al máximo esfuerzo y presencia en todos los entrenamientos para terminar de garantizar a la directiva de los Dodgers que tomaron la decisión correcta. El venezolano espera mejorar sus estadísticas y garantizar a su divisa que su nuevo contrato firmado hasta el final de la temporada 2025 tenga el rendimiento esperado. De esta manera finalizamos el resumen informativo. Les invitamos a seguir informados a través de nuestro portal web. www.elimpulso.com y todas nuestras redes sociales. Quien tuvo el placer de acompañarlos en esta oportunidad es Luis Daniel Cambero en la edición de Jesús Gil.